es el apagón histórico de redes sociales una cortina de humo para tapar pecados de facebook hola mis corbitos hoy les hablo del apagón soy Mariel Sosa por si no me conoces esto sucede el jueves 30 de septiembre del 2021 hablo de whatsapp facebook e instagram que se cayeron durante siete horas amigos fue un ataque intencional fue un hackeo fue un falsa bandera todo ello lo analizaremos en este canal la revista economist publicó hace dos meses que se venía un apagón para octubre dijo de cómo se va a hacer un simulacro si hay un apagón en internet y el suministro de energía eléctrica y esto lo adornó con este dibujo que les muestra es un dibujo binario 0 1 1 0 0 1 0 1 de cómo está descrita la información de forma digital y según sale una fecha del 18 de octubre del 2021 y el titular dice un ciberataque asesino está a la vuelta de la esquina y sólo es cuestión de tiempo lo que sugiere es que es algo inevitable un apagón total el pandemia baby cambió todo el panorama que pasó realmente durante el apagón otra cuestión más me parece que fue para restarle méritos a mike zuckerman que dice facebook no se cae y facebook se cayó siete horas un tiempo suficiente apto para hacer cualquier tipo de modificación incluso se decía si se pasaba de 10 horas se iba a reescribir todo el código binario esto es un reseteo completo que iba a necesitar más de una semana para volver a ponerse en pie entonces ojo creo que acá pasan muchas cosas más allá de lo que se diga de mike zuckerman pienso que fue el momento idóneo según las cosas que se vienen hacia adelante a las declaraciones de una mujer que dice de los cinco pecados capitales de facebook esto se me hace que fue como limpiar la escena del crimen para después venir a revisarla esto es mi punto de vista porque facebook no se cae pero antes hablaremos de las fuentes oficiales andy stone dijo en twitter somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible pedimos disculpas por cualquier inconveniente tuvieron que emigrar a twitter para poder comunicarse con nosotros ahora se trabaja por redes sociales mucha gente se vio afectada pues no pudo promover su negocio y tuvieron pérdidas en ventas se nos olvida que existe aún el teléfono todo lo canalizamos por redes sociales una sugerencia a las personas que elaboran en ventas por las redes tengan la opción de un sitio web con algún teléfono y correo electrónico donde se puedan comunicar con ustedes hoy por hoy no es tan car hay hosting gratuitos donde se puede tener esta magnífica alternativa de venta estamos en una sociedad donde todo lo queremos inmediatamente esto es lo que ha generado en estas redes sociales hay casas que hoy en día se crearon a través de internet y en esta situación el apagón pasado no se podía acceder a nada algo tan simple como una aspiradora la programación del refrigerador etcétera etcétera además no se pudieron hacer algunas transacciones bancarias esto me pasó a mí y realmente te sientes frustrado y desesperado por último me deprimí un poquitín lo acepto a lo que queremos llegar es a las subcapas de esta situación la empresa declara que las cosas sucedieron por los cambios defectuosos de los servidores que impedían de alguna forma el acceso a los usuarios a la aplicación que administra facebook ya sea también whatsapp e instagram de manera muy simple en el fondo se hablaba de que había que cambiar una configuración y sucedieron errores humanos que consistió en que se había cortado el puente informático esto no se puede reparar de forma remota tiene que ser de forma presencial y no cualquiera lo puede arreglar por eso se tardó tanto primero tuvieron que identificar el problema y este fallo también afectó a los trabajadores de facebook se bloquearon las tarjetas y no podían ingresar a las oficinas esto se siente sospechoso cuando quieres alejar a todos del centro de operaciones ahora me pregunto que hicieron los trabajadores siete horas fuera de las oficinas de facebook si no puedes entrar no puedes trabajar se acabará el horario de trabajo pues se fueron a sus casas y los que estuvieron adentro creo que hicieron creo que facebook es el rompecabezas perfecto mis pueblitos esto fue el que es del fuego Asustíbase, asustíbase Nunca más Gracias por ver el video